¿Sabe usted que en el departamento del Cesar hay un programa de desarrollo y paz? Acá les contamos de qué trata esta iniciativa. Bueno, nosotros estamos trabajando hace más de 12 años en el Cesar, 6 años en la Guajira y trabajamos con la sociedad civil organizada en estos dos departamentos. Expresiones de mujeres, de jóvenes, de indígenas, de campesinos mixtos, son quienes hacen parte de todo este proceso, también población afrodescendiente. Donde intentamos construir como reto la vida querida en el departamento del Cesar y en la Guajira. Bueno, ¿quiénes son las personas que se benefician de este programa? Y en el departamento del Cesar, ¿dónde se lleva a cabo? Ok, en el departamento del Cesar estamos trabajando con 15 municipios de este departamento, norte y centro, porque en el sur estamos trabajando con otro programa de desarrollo y paz, que es el del Magdalena Medio. Nosotros como programa de desarrollo y paz del Cesar, trabajamos en 15 municipios. Estos municipios están agrupados en 60 organizaciones que hacen parte de una gran expresión de sociedad civil que se llama Red de Pobladores del Cesar. Y en la Guajira trabajamos con la Rihuacha Rural, especialmente mujeres y jóvenes de estos corregimientos, veredas y resguardos, que hacen parte también de una red de ayuda mutua, donde ha tenido un énfasis el tema psicosocial para fortalecer todo este asunto de la salud mental. Bueno, próximamente, ¿qué van a realizar? Bueno, próximamente estamos trabajando todo el ejercicio de diálogo social, que es nuestra bandera y es nuestro propósito, que nos encontremos con todos los actores del territorio, sociedad civil, empresa privada, institucionalidad, cooperación internacional, academia, y todos aquellos actores que se quieran sumar para que podamos seguir construyendo planes, grandes programas que contribuyan especialmente al desarrollo a la paz en un departamento como el nuestro y la Guajira, que son departamentos de acuerdos de paz donde seguimos dialogando e insistiendo en la paz, porque para la paz todo y para la guerra nada. Hay un proyecto muy importante que queremos relevar en este momento y es el proyecto Preparándonos para la Paz Territorial, que ha sido una orientación, que ha sido un aporte muy importante, especialmente en el departamento del Cesar, con 10 municipios que han estado integrados en la red de pobladores, con los cuales hemos realizado actividades de formación, de organización, de incidencia, para que podamos finalmente estructurar una propuesta de agenda, de paz multicultural, pluriétnica, donde convergen distintos actores del territorio también, y que podamos avanzar, un poco como lo explicaba al principio, de sujeto social a sujeto político, ya la sociedad civil organizada proponiendo, trascendiendo necesidades a presentar propuestas importantes, estructuradas, claras, para también hacer la incidencia en los diferentes espacios de toma de decisiones.